Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la diverticulitis. Diverticulitis intestinal. Exactamente, se refiere a divertículos. Son pequeñas dilataciones, como bolsas o sáculos, que salen desde la luz del intestino hacia el exterior de éste. ¿Sí? Protruye. Exactamente. Se dan más frecuentemente en la zona izquierda del intestino grueso. El colon sigmoide. Entonces, ahí es donde principalmente podemos ubicar este tipo de problema que puede ser severo. Bien, pues el término diverticulosis, nos dice claramente que existen divertículos, claro, en abundancia, en el colon, en esta parte del intestino grueso. Los divertículos son frecuentes, tristemente, en especial después de los 40 años. Bueno, y no siempre causan problemas. A veces cursan asintomáticos, pero cuando cursan ya con manifestaciones, con síntomas y signos, pues ya la situación amerita una atención pronta. ¿Cómo se producen? Bueno, la mayor parte de los divertículos del colon se van a producir por un aumento en la presión interna del colon. Esto provoca con el paso de los años que las capas internas del colon, o sea, la mucosa y la submucosa se hernien, o sea, se prolapsen a través de los puntos de la pared del colon más débiles, o sea, que tienen menor resistencia. Eso es lo que da lugar a la aparición de los divertículos. Cuando menor es la cantidad de fibra que consumimos, que tomamos con la dieta, pues mayor es la presión en el interior del colon, y es más frecuente así la aparición de los divertículos. Más del 80% de las personas con diverticulosis se encuentran asintomáticos, solo el 20% tiene manifestaciones. Pero bueno, eso no quiere decir que más adelante no se presenten los síntomas o las complicaciones. De momento, pues no tenemos los síntomas, pero ya tenemos el problema que hay que resolverlo. En los que aparecen los síntomas, bueno, vamos a ver alteraciones, por ejemplo, alteraciones motoras propias del colon, quiere decir que no transitan bien. Los síntomas, no, 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 no. es el tipo de dolor en la parte inferior izquierda del abdomen, lo que llaman la fosa ilíaca izquierda, o sea, al lado izquierdo, donde sitúa el sigma. De momentito, pues, podemos sentirnos un poco aliviados con la evacuación o con la expulsión de gases. Nos descansa un poco la molestia, el dolor intermitente continuo, pero, pues, retorna y la persona, pues, se la pasa de esa manera, ¿no?, ya, incómodo. A veces, o sea, en algunas ocasiones estas bolsas, así le llaman los divertículos, bolsas, pueden inflamarse. Esto es por el sobrecrecimiento de las bacterias que hay en el interior. O bien, hay un atasco, digamos, a llamar atasco de las heces en ellas, o sea, tristemente, ¿no? Entonces, ahí tenemos diverticulitis, cuando ya está ese tipo de protuberancias, ¿no?, en el intestino, en especial en el colon. Hay que ver cuáles son los factores de riesgo para evitarlos, claro. Existen varios, ¿no? Con el paso del tiempo, con malas digestiones, inflamaciones, gases y todo eso, y no nos atendemos, pues aumentan. Es un factor, ¿no? Bueno, no es que propiamente sea el envejecimiento o la edad, sino el tiempo que transcurra sin que uno tenga mejoras significativas en el sistema digestivo, o sea, que no curse bien la digestión y que no hayamos hecho caso. Lo dejamos para después. Hay cierta apatía en la atención. Tiene que ver el sobrepeso, o sea, la obesidad. La obesidad, eso aumenta las posibilidades de desarrollar diverticulitis. El tabaquismo, también. Sabemos que los fumadores son más propensos a experimentar diverticulitis. Más que quienes no fuman, por eso es que es un factor. Ya se determinó, ya se investigó. Los indicios dicen que el tabaquismo, pues, aumenta la inflamación intestinal y en especial puede provocar diverticulitis. La falta de ejercicio, también. El ejercicio, sí reduce el riesgo de diverticulitis. La alimentación, no consumimos fibra, no consumimos mucha grasa animal. Entonces, la alimentación baja en fibra. Combinada con un alto consumo de grasas animales, aumenta el riesgo. Entonces, aquí es importante, ¿no? Hacer el cambio, recargar más. Aumentar la porción de fibra. Si están las verduras, ¿no? Quien no consume frutas y verduras, semillas, pues, no está consumiendo fibra. No consume vegetales. No consume, pues, fibra directamente. También como suplemento no lo está haciendo. Si nuestra dieta no tiene incluida la fibra, habrá que suplementarnos. Vamos a ver cómo hacerlo, claro. O bien, en esta situación, pues, ya no nos tiene que fallar. Tenemos que constantemente estar consumiendo fibra. Para que, pues, se limpien bien los intestinos, ¿no? Para que se desinflamen, para que no estén tan hinchados, para que no se vayan a perforar. Porque acuérdense que este abultamiento, el divertículo, esta bolsa, pues, se desarrolla precisamente en las partes más débiles del intestino. Por lo tanto, pueden perforarse. Van creciendo, van creciendo, se van inflamando. Y en un momento dado, nos enfrentamos a una complicación. Bien. Veamos. Alrededor de un 25% de las personas ya están desarrollando complicaciones. Cuando tienen diverticulitis. Hay que ver cuáles pueden ser. Igual, para estar al pendiente, ¿no? Para no permitir que eso suceda. Puede aparecer un absceso. Un absceso por perforación del divertículo. Bueno, pues, de forma. Una bolsa de pus. Ese es un absceso. Una bolsa con pus. Una tumefacción. Un abultamiento. Es un abultamiento. Esa es una bolsa. Pero se llena de pus. Puede haber una obstrucción en el colon. O también puede haber, porque se inflama todo el intestino. Puede haber inflamación en el intestino delgado. Porque se inflama el colon. Entonces se cierra la luz del mismo. Hay una obstrucción crónica. Que puede dejar tejido cicatricial. Después del episodio, puede dejarnos. Ya una situación bastante crónica. Puede crearse una fístula. Que es una comunicación anormal, ¿no? Entre el intestino grueso y el intestino delgado. Y tal vez la vejiga. Severo, ¿no? Una peritonitis. Esta se produce por la perforación del divertículo. Que finalmente cede. Y bueno, el contenido se vacía a la cavidad abdominal. Son heces. Hay diseminación de pus por toda la cavidad abdominal. Tremenda infección, ¿no? Bueno, una situación ya. Que definitivamente esperamos que nunca nos suceda. ¿Podemos prevenir? Sí, pues vamos analizando los factores. Y hay que hacer lo propio, ¿no? Hay que hacer actividad física con regularidad. Sí, porque el ejercicio favorece. El funcionamiento intestinal normal. Para reducir la presión dentro del colon. Son unos 30 minutos. Se recomienda cuando se tiene diverticulitis. Bueno, la verdad, antes. Antes hay que hacer ejercicio para no caer en esa situación. Ingerir más fibra. Una alimentación que contenga fibra. Va a disminuir el riesgo de diverticulitis. ¿Cuáles son los alimentos que contienen fibra? Volvemos a mencionarlo. Bueno, claro, con mucho gusto. Hay que comer las frutas, las verduras y los granos integrales. Pues consumimos ese tipo de fibra natural, nutritiva. Que el cuerpo reconoce bastante bien y que acepta. Va a ablandar los desechos. Ayuda a acelerar de manera correcta los movimientos a través del colon. Hay que beber líquido. Beber agua, ¿no? Es lo mejor. Agua natural, agua de manantial, agua purificada. Agua que no lleva adicionado nada. Entonces la fibra, pues necesita agua, ¿no? Para que se absorba. Eso hace que las heces sean suaves. Sean abultadas en el colon. Así no se va a seguir lastimando. Pues el mismo colon, ¿no? El mismo intestino en general no se va a estar lacerando, ¿no? Con esas, pues secas, ¿no? Que elijan el intestino, que lo agreden, que lo lesionan, que lo hacen sangrar. Que lo ulceran, pues. Sí, se ulcera. Y es lo que tiene la persona, ¿no? Tiene estreñimiento. A veces, pues cuando se pone nerviosa, cuando sus emociones son incontrolables, pues sucede que le da diarrea, pero regresa el estreñimiento. Y es cuando decimos que aparte de eso ya tenemos un colon nervioso. Vamos a ver, entonces, un repaso a cuáles son los síntomas, para que si ya los tenemos, o bueno, no queremos tenerlos, pero si ya están, habrá que atender de inmediato un intestino que ya está muy inflamado y que aparte tiene divertículos. La diverticulitis puede causar dolor abdominal. Intenso, ¿no? Fuerte, postrante. Nos da fiebre si el cuerpo reacciona, ¿no? Hay náusea. Entonces, ese dolor no que es constante. Puede durar días, ¿eh? Definitivamente. Se siente en la parte inferior izquierda del abdomen. No siempre, ¿eh? A veces da. En la parte inferior derecha del abdomen, yo se haya cundido. Bueno, pero en este caso, cuando ya aparece tanta molestia, tenemos que atendernos pronto, porque imagínense con la náusea, con el vómito, con la fiebre, y aparte de la sensibilidad abdominal, el estreñimiento, o infrecuente, pero también diarrea. La verdad es que la persona en su estado de ánimo tiene muchos cambios, anda muy molesta, muy irritable. Es lógico. Nos está nutriendo, entonces necesitamos los nutrientes para sentirnos a gusto, sentirnos activos, que nos permita, pues, continuar con el día a día. Pero nos debilitamos mucho. Pues el dolor, sí. Siempre el dolor gasta mucha energía, ¿no? A veces el dolor es de día y es de noche. O sea, que la persona no haya cómo apaciguar. Lo mejor es utilizar plantas, anticipándose a lo que puede suceder siempre. Pues estamos atendiendo, ¿no? La acción principal. En este caso, si se fijan, es una acción estíptica la principal. Estíptico es una acción terapéutica que nosotros utilizamos cuando buscamos la astringencia en encogimiento. ¿Por qué esta acción terapéutica llamada estíptica? Pues contiene dos en sí, hace dos acciones a la vez. Es doble, es duplex. Aparte de que va a buscar la astringencia en encogimiento de los tejidos que están flácidos, que están tumefactos, volvernos a la regularidad, a la normalidad. Aparte, si hay alguna úlcera o si hay alguna herida que está sangrando, pues entonces lo que hace es suspender el sangrado. Va a detener la hemorragia. A veces microhemorragia, ¿no? Pues no le damos importancia, pero aún así, muchas microhemorragias, pues, nos confrontan a una hemorragia que puede ser grande, ¿no? Cuando es intestinal. Entonces, por eso es que antes que otra cosa suceda, utilizamos esta acción terapéutica y acompañamos otras más. Porque ya conocemos la situación, ya analizamos el problema. Ahora vamos a hacer la estrategia. Si se va a hacer algún tumorcito, alguna neoplasia, que puede ser, ¿no? Sabemos que cuando el intestino está inflamado mucho tiempo, hay una desprogramación celular y puede haber un cáncer, ¿no? O mínimo, pues, un absceso, que es un embolsamiento que tiene pus, un abultamiento que, pues, está purulento. Entonces, también tenemos que agregar fibra en las plantas. En las plantas también hay fibra directa, un antioxidante para evitar que se siga dañando celularmente el intestino. Vamos a desinflamar, utilizamos una planta antiplogística. Y bueno, al último, porque tenemos que considerarlo, pues, que no haya dolor, ¿no? Aunque todo va al mismo tiempo, sin embargo, la importancia en la selección de las plantas es muy importante, ¿no? Para darse un lugar correspondiente, adecuado, para que la estrategia funcione bastante bien. Y así, cuando estamos nosotros haciendo la selección de las plantas que llevan esa estrategia, hacemos una muy buena fórmula magistral, que es lo que buscamos. Bien, vámonos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender debidamente un intestino que está inflamado, que está afectado ya que tiene divertículos. Pues a veces hay úlceras, hay inflamación ya bastante exagerada. La persona obra sus heces en forma de listón muy delgado. Hay dificultad para que transiten las heces, ¿por qué? Pues la luz interior, el diámetro que tiene el intestino, está muy disminuido. Hay mucha tumefacción, entonces, pues ya hay dificultad, ¿no? Tenemos que buscar plantas que nos ayuden bastante, porque sus acciones terapéuticas pues van a permitir que nosotros podamos atacar el problema, ¿no? De raíz, resolverlo. Bien, por ejemplo, podemos utilizar las hojas de guanábana. Conocemos el fruto, ¿no? Es exquisito y se dan las zonas tropicales de nuestro país. Pero la hoja la utilizamos poco porque desconocemos a veces la maravilla que son, ¿eh? Por ejemplo, esta planta, que es un árbol, no muy alto, que da frutos exquisitos, los hemos comido. Bueno, pues, sus hojas se recolectan para uso medicinal. ¿Cuáles son sus actividades principales? Bueno, algo muy importante, bactericida. O sea, contra las bacterias patógenas, ¿no? Que causan enfermedades, contra los parásitos. Algo muy importante que es antiviral. No todas las plantas, pero esta planta es antiviral y a veces nos andamos protegiendo de los virus. Pero lo mejor es que sea de forma anticipada. Tener ya la planta fortaleciendo el sistema inmune. En este caso, va a actuar directamente también sobre el intestino. Lo va a desinflamar. Incluso cuando no tiene fiebre, utiliza esta planta. Muy importante, ¿no? Porque desinflama. A una propiedad que se ha descubierto recientemente, ya de manera científica, no empírica, ya con soporte suficiente, para tener confianza en que así es, es que es citotóxica. Bueno, citotóxica no quiere decir que nos enferma a nosotros, ¿no? Si no es tóxica contra las células tumorales, contra las células del cáncer. ¿Sí? Exactamente, las combate. Esa es la conclusión. Combate efectivamente las que ya están haciendo tumores. Ese tipo de células, pues son las que tenemos que estar al pendiente de que no cundan, de que no se propaguen, de que no hagan metástasis. Y bueno, si tenemos un problema inflamatorio severo que ya tiene días, a veces meses, a veces años, qué sé yo, pues tenemos que estar al pendiente de que no se vaya a generar una tumoración. y entonces utilizamos esta planta. Va a ayudar al sistema inmunológico para que combate exactamente pues los agresores externos, los gérmenes que nos quieren infectar. Pero así mismo, pues va a evitar que este tipo de afección, pues siga causando estragos, que nos siga debilitando. Además, pues va a atender bastante bien un estreñimiento crónico. Claro, ya vimos que en el padecimiento la persona sufre estreñimiento. Tiene dificultad para obrar, tiene que hacer mucho esfuerzo y aún así, pues la digestión siempre está entorpecida de que transite adecuadamente y por lo tanto la persona siempre cursa con muchas molestias, con mucha intoxicación, con dolor de cabeza, dolor de huesos porque se está intoxicando con sus propias heces que lo están transitando, que están ahí atrincadas y bueno, esa es una gran molestia que podemos atender exactamente con esta planta. Entonces, pues es esta planta, la hoja de guanábana, un agente antimicrobial de ancho espectro, ¿no? O sea, también aparte de bacterias virus, también combate los hongos y luego las personas que se ponen por lo mismo, ¿no? Muy nerviosas, muy irritables, muy explosivas también, atiende desórdenes nerviosos, los corrige. Asimismo, la persona que tiene problemas con su presión arterial se la regula. Sí, gente que tiene presión arterial elevada tiene muy buenas soluciones utilizando esta planta. es interesante, ¿no? Porque esta planta es muy bien hechora, sobre todo, pues contra los tumores, ¿no? Imagínense que tengamos un sistema inmunológico que está presto a defender nuestro organismo de forma eficiente, pues, en base a que está recibiendo energía por los activos que tiene esta planta, la hoja de guanábana. Y miren, asimismo, fortalece la ropa intestinal, porque a veces ya ya acabamos con ella con tanto antiácido, con tanto energético, con tanto antibiótico, ya esa polvo y flora está acabada, no existe más. Podemos fortalecerla, ¿verdad? Para que no sigamos acabando con ella porque nos hace mucha falta, ¿no? Finalmente la flora intestinal tiene una sinergia con nosotros muy importante que hace indispensable que se restablezca nuestra flora, que nuevamente se cuente con ella. Entonces, pues vamos a utilizar esta planta para ese propósito también. Luego, algunas personas tienen fiebre, ¿no? Con este padecimiento, escalofríos, dolor de hueso, dolor de espalda, de cabeza, de nuca, bueno, por lo mismo de que está la persona constantemente pues combatiendo una situación de infección que está acechando. La desactivamos, se activa, la desactivamos, se activa porque no tenemos la fuerza y el rendimiento suficiente para acabar con ella, pero utilizando esta planta ya tenemos el recurso, ya tenemos lo suficiente para que con esta planta que tiene gran poder pues acabemos con esta situación. Asimismo, ¿no? Hay gente que tiene incluso diabetes, ¿no? O sea, aumento de glucosa en la sangre puede utilizar esta planta, le da muy buen resultado para ir controlando esa diabetes, ese exceso de glucosa que pues desmejora mucho a la persona, la va acabando, la va disminuyendo y entonces expresa fácil de cualquier germen, que pues se le ponga enfrente. Mejor hay que confrontar estando más fortalecidos utilizando un hipoglucemiante como es esta planta la hoja de guanábana. Bueno, vamos a pedirle a Rubén Martínez que nos platique más acerca de los beneficios que nos puede aportar esta planta en general. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Claro que sí, maestro, agradezco la invitación y bueno, continuamos enumerando los muchos beneficios que tienen las hojas de guanábana. Estas hojas se utilizan con gran éxito para atender problemas dermatológicos, desaparecen los granos que en ocasiones producen mucha comezón, se multiplican rápidamente y llegan a ser muy molestos. Se emplea con mucho éxito en heridas y llegas que sangran profusamente, ya que tiene esta capacidad de detener y frenar el sangrado cuando no solo en heridas externas, sino también en heridas internas como es el caso de la úlcera gástrica. Heridas que tardan mucho tiempo en cerrar, en cicatrizar, hay que hacer uso de esta maravilla de planta, las hojas de guanábana, elimina las ronchas, además es muy bueno para la piel, aquella persona que desee rejuvenecer, aquella persona que desee borrar sus líneas de expresión, que tenga la piel muy seca, muy envejecida, la capacidad antioxidante de esta planta es muy alta, lo puede utilizar para que tenga una piel muy linda, con mucho brillo, que se manifieste la salud a través de su piel, ya que rejuvenece, pero desde adentro, además combate el dolor que se presenta en el estómago y fortalece las paredes intestinales para que no se debiliten y bueno, no se llegue a sufrir este problema de los divertículos, además viene acompañado generalmente este padecimiento con una inapetencia, reduce significativamente la inflamación en el estómago, muy muy buena, buenísima para aliviar los gases intestinales, contra los cólicos, el cólico que se presenta a nivel abdominal, es el cólico intenso que viene y se va, hay que hacer aquí el uso de estas hojas que realmente son una joya de la herbolaria, aumenta el movimiento intestinal, aquellas personas que tienen la digestión demasiado lenta, sufren mucho durante su digestión, tienen problemas de náuseas, de vómitos, aquí pueden encontrar la solución a través de la medicina tradicional, muy nutritiva, lo ocupan mucho los médicos tradicionales porque tiene un alto valor nutritivo y un alto valor medicinal ya que fortalece los huesos, muy especial para aquella persona que tiene los huesos porosos, que tiene los huesos débiles, que tiene los huesos delgados, pues se atiende muy bien porque fortalece la columna, aquella persona que tiene la columna torcida, doblada en forma de S, aquí usted puede encontrar la solución a través de esta maravilla de planta a sus padecimientos, además apoya en la reparación y renovación de la estructura ósea, no lo olvide, hojas de guanábana lo puede utilizar, es una planta muy amigable, adelante maestro. bien, vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos utilizando nuestras plantas para resolver, la inflamación a veces ya tiene tiempo, pero la hemos desatendido, llega a sangrar y luego los síntomas, mucho dolor, mucha molestia, no se puede obrar, ¿verdad?, se hace mucho esfuerzo, pueden aparecer más adelante incluso hemorroides, ¿no?, puede proteger el intestino al exterior, ¿sí?, porque pues hay tanta inflamación que la cavidad, el espacio no es suficiente, entonces como una parte de nuestro intestino está afuera, pues sí, es verdad, no necesariamente tienen que ser hemorroides, sino ese tipo de situación, ¿no?, tenemos que atenderla, porque pues entonces ya estamos colapsando, nuestro intestino pues ya está pues al máximo de su resistencia, no da más, y la solución es difícil, ¿eh?, no es complicado, realmente, pues tenemos que utilizar nuestros recursos y sí, recuperar la buena digestión, la absorción, para que no nos sintamos tan cansados, tan agotados, para fortalecer bien, sobre todo en épocas en donde pues uno tiene que cuidarse más que la enfermedad, o sea, el germen oportunista, no nos agarra descuidados, entonces siempre hay que estar atentos, máxime en situaciones difíciles, porque pues a veces no hay solución, la solución es de nosotros cuidarnos adecuadamente, fortalecerlos, esto ayuda en general, ¿no?, que sí mismo cuando uno no se enferma, pues la economía mejora, ¿no?, bastante, porque pues una persona enferma, pues su rendimiento es menor, su gasto es mayor, imagínense, bueno, damos los números telefónicos, así que hay que anotarlos para iniciar una fórmula, pues comuníquese, aquí estamos a sus órdenes, bien, no se le olvide que si usted requiere alguna fórmula, usted nos la solicita con gusto, claro, se la enviamos, pero más fácil se nos proporciona un correo electrónico para enviarla a ese correo electrónico que usted nos brinde, bien, nuestra fórmula pues la colocamos en nuestra página para que usted la tenga disponible en ese sitio, vamos, puede reenviarla a un amigo, puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, bueno, nuestra página para que usted la visite, anote la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de México bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de México específicamente en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones tienda de reciente apertura cerca de la farmacia París a una cuadra anotamos anotamos el teléfono y pedimos informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda autorizada en la villa ciudad de México calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro Villa Basílica teléfono claro 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 en Zumpango tienda autorizada también en plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Minejo José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parruquia de la purísima Concepción anotamos el teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el Zahualcóyot Estado de México tienda autorizada en el Zahualcóyot en la avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la caballeta del Coyote con dirección al Mexibus y junto a la lavandería Aquamatic anotamos el teléfono para más informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 aquí en la Ciudad de México Centro de Asesoría Volar y en Puente de Alvarado bien Puente de Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 colonia Tabacalera está justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles del Metro Hidalgo Metro Revolución anotamos el teléfono para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 tienda en el paradero del Metro Zapata también en la Ciudad de México pero en el paradero del Metro Zapata ubicado en la avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 le repito para del Metro Zapata con la Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien ya tenemos las direcciones de los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora pues vamos a abocarnos a elaborar la fórmula del día fórmula que pues vamos a utilizar para cuando hay diverticulitis pero también cuando ya hay inflamación la fórmula pues tiene como finalidad pues que protejamos nuestro intestino que mejore la absorción que no cause molestia que no cause malas digestiones divertículos intestinales bueno que los tenemos son pequeñas dilataciones son como bolsas o sáculos que salen desde la luz del intestino hacia el exterior de este pues funciona lento el intestino hay un dolor abdominal continuo o intermitente lo localicemos normalmente en la parte inferior izquierda del abdomen parte inferior izquierda del abdomen ahí donde se sitúa el sigma se alivia pues a veces cuando se expulsan los gases o cuando va a evacuar lo cual sí es trabajoso ¿no? a veces más intenso también no hay que confundirnos pero también llega a doler del otro lado del lado derecho hay mucha sensibilidad abdominal o sea sentimos como si nos vieran golpeado a puñetazos el estómago esa sensibilidad abdominal independientemente de que también pues todo lo que comemos nos hace daño nos da cólico dolor espasmo bueno ya vamos a abocarnos a la formulación ya utilizamos lo siguiente en plantas bálsamo del Perú amamelis tormentilla paraca herbas huecas hojas de guanábana bálsamo del Perú amamelis tormentilla paraca herbas huecas hojas de guanábana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento ¿sí? antes de cada alimento bueno ahora vamos a elaborar nuestra formulación con suplementos son los siguientes utilizamos sangregado acíbar lactobacilos acidófilos espirulina nuevamente sangregado acíbar lactobacilos acidófilos espirulina bueno pues una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento bien vamos a utilizar ahora nuestro suplemento adicional que es para coadyuvar con la fórmula pero también para fortalecernos para tener mayor resistencia para combatir mejor las infecciones para estar más aptos ¿no? bueno vamos a utilizar jugo verde el jugo verde viene en polvo ¿no? es para reconstituir ¿qué significa? le vamos a agregar agua agua purificada agua de manantial para ser preparada o le vamos a agregar también jugo recién elaborado de frutas de naranja de mandarina de toronja de lo que quieran y le agregamos dos cucharadas soperas o bien de leche vegetal que puede ser de almendras que puede ser de quinoa que puede ser de soya bueno de lo que gusten preparamos la leche vegetal o ya viene preparada y le agregamos nada más dos cucharadas de jugo verde tiene todas las plantas que se requieren todas las vitaminas las verduras todo lo que requiere la persona para que tenga fibra bueno y aparte se vitamina ¿no? la clave es 7326 7326 vamos a tomar antes de cada alimento y con eso va a sentir estupendamente bien porque se le van a limpiar los intestinos que a veces ya los tenemos muy sucios la verdad muy fermentosos ¿no? desprendemos gases muy fétidos o eructos muy agrios momento de utilizar el jugo verde y la formulación pues ya mencionamos su utilidad vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días buenos días ¿con quién hablo? habla Leonor bien a tus órdenes ¿y qué te ayudo? bueno lo que pasa es que yo tengo este vitíligo entonces este pues estoy que ahí curan entonces no sé si será posible que me puedan dar algún tratamiento sí dime qué más síntomas tienes no pues tengo muchos tengo diabetes tengo azúcar tengo presión alta tengo presión alta me duelen las rodillas me duele mucho un brazo sí qué más pero ahorita lo que me interesa más es el lo de las manchas porque me da mucha comezón en mi cabeza comezón en la cabeza ajá ¿qué edad tienes? 66 años ¿cuánto pesas? 77 77 ¿tu estatura? 67 bueno corregimos no pasa nada ¿tu estatura? como 40 y como 1 40 40 y tanto bueno ¿eres nerviosa? sí un poco nerviosa ¿cuándo apareció ese problema de vitíligo? no ya tengo como unos 10 años ¿tiene mucho? sí como 10 años pero pues no no me atacaba mucho pero como ya se me está extendiendo más en sí lo que tengo más es en el cuerpo en las manos y eso tengo poco en los pies y en la cabeza bueno vamos a hacer la fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos sidro trompetilla roja hoja de zapote blanco endivia albahaca utilizamos Damiana de Guerrero mercadela mercadela pues lo siguiente entonces sidro trompetilla roja chapsos de blanco hoja endivia albahaca Damiana de Guerrero mercadela mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a buscar suplementos son los siguientes valina con magnesio zaval jalea riofilizada vamos a utilizar también DHA con vitamina E voy a mencionar otra vez valina con magnesio zaval jalea riofilizada DHA con vitamina E de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? gracias buenos días doctor soy la señora Rosa García bien Rosita adelante te escucho gracias mire es una pregunta porque mi hijo tiene 17 años y a él le gusta correr mucho corre en pista y le dan muchos calambres él se alimenta normalmente bastante sano come muchas semillas y come frutas y verduras no come carne mucha pero si me preocupa eso porque seguido se hacen calambres y ya tiene 3 años y me dice soy el único que le pasa esto de sus compañeros del equipo entonces el pesa tiene 17 años pesa 52 kilos mide unos 62 bueno y otra cosa perdón es muy distraído muy distraído le está uno hablando y está perdido así como en el espacio así ha sido siempre últimamente siempre pero no tiene malas calificaciones está bien entonces se distrae correcto ahora dime de su digestión ¿cómo está? es buena muchas gracias bueno ya no fue tan buena ¿qué otra cosa? pues parece que nada pues sí es eso nada más sí está bien no te preocupes con eso tenemos para darle una muy buena fórmula sí gracias tenemos que agregar plantas mineralizantes porque es lo que está acusando que no tiene suficiente absorción de minerales que vamos a aplicarnos para que tenga ya absorción de minerales y puedes agregarle unos de una vez de las plantas iniciamos entonces utilizamos té lacandón ¿té lacandón? lacandón no te preocupes si te atrasa después te repiten menta blanca chaya azafrán raíz también lo agregamos utilizamos té a musgo estilos de maíz ya están todas las plantas entonces té lacandón menta verde chaya raíz de azafrán a musgo estilos de maíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor no puede tomar después de cada alimento después de cada alimento cápsulas bueno prolina con coral vamos a utilizar té verde licopodio natural castañal bravo menciono de nuevo prolina con coral té verde licopodio natural castañal bravo bueno utilizamos una de cada una de estas cápsulas y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días a tus órdenes quien habla doctor habla con el señor eduardo gonzález bien eduardo a tus órdenes en que te ayudo mi suegro mi suegro si que edad tiene mi suegro tiene 72 años 72 años cuánto pesa este pesa 72 kilos 72 kilos y su estatura 185 185 que le sucede mire este le detectó bueno tiene un tumor a nivel en la parte de la mandíbula si este tiene como tres meses que empezó a inflamarse le hicieron un estudio y este resulta que es canceroso si este también ha bajado de peso como en un mes como en dos meses como seis kilos si aparte no duerme si y pues desde el diagnóstico pues está bien depresivo doctor si y pues nada más yo lo veo bien desnutrido si vamos a fortalecerlo bien se utiliza pronto si está bien entonces vamos a hacer la fórmula para que se recupere pronto la persona que salga adelante con gusto con gusto para eso estamos te ayudamos con gusto anotamos entonces utilizamos guanabana hoja utilizamos temije te escribe con x temije bueno utilizamos propóleo de abejas copal chino rapontico también flor de nochebuena ya tengo la flor mejor ya tengo la planta toda la combinación bueno guanabana hoja temije propóleo de abeja copal chino rapontico nochebuena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento vamonos con suplementos utilizamos acaí cayena con lecitina también la de california con citrulina también cartílago de tiburón correcto bueno fue lo siguiente acaí cayena con lecitina también la de california con citrulina cartílago de tiburón una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien pues estuvimos platicando de cómo desinflamar nuestro intestino porque después vienen las consecuencias y si hay que hacerlo pronto porque aparte pues cuando el intestino está inflamado no hay absorción la persona se debilita es una economía malentendida porque no se atiende pero igual los alimentos no los está absorbiendo y se va debilitando se va fragilizando hay que atenderlo porque si no puede haber no solamente divertículos sino también úlceras hemorroides dificultad para obrar fiebre no escalofrío dolor de cuerpo bien con estas fórmulas vamos a lograr mucho éxito sobre todo en tiempo muy breve y fortalecer bien nuestro intestino decimos nosotros curtirlo para que no esté hipersensible porque si no todo lo que agreguemos en la digestión a nuestros alimentos pues nos va a fermentar nos va a hacer daño va a gasificar ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Rubén Martínez muchas gracias por tu participación gracias profesor bien nos pedimos con una frase de Jean Piaget dijo así inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud es el ángel de tu salud y es el ángel es así se reperуск las suety con un juicio el ángel de tu salud con otra